Hola Reyes y Reinas, bienvenidos una vez más a Age of Empires Definitive Edition. Nos encontramos en la campaña Imperio Romanon, y en esta ocasión nos encontramos en el escenario Zenobia, Reina de Palmira. Los palmirenses han tomado esta región y nosotros tendremos que recuperarlo. Los objetivos que tenemos es derrotar a los palmineros y no perder ninguna de nuestras plazas centrales, lo cual eso va a ser un poco complicado, pero bueno, no siendo más, ¡comencemos! Entonces vamos a escoger a alguno de estos amigos, estos están acá, van a dedicarse a esto. Se va a dedicarse a cerrar, exactamente. Ahora no tenemos ninguna persona a cargo, pero aquí tenemos oro, ¿ven? Entonces lo que voy a hacer es algo simple, y es enviar unas cuantas personas. Esta. Aquí. ¡No! Listo, vamos acá. Esta persona ya terminó de construir lo que necesitaba. Y vamos a construir... Vamos a requerir madera, eso es importante. Requerimos madera. Así que, ¿cómo lo vamos a obtener? Uno, tenemos aquí varias personas, supongo que aquí podrán entrar nuestros enemigos. Bueno, no vayas a hacer... No vayas a hacer... Aquí tenemos unas regiones con... Una cantidad más o menos prudencial. Entonces tenemos acá dos personas que podemos mandar a la parte de madera. Otras dos personas... No. Otra. Esta. Aquí también podemos construir más para madera. Tres para madera. Y ya con eso tendríamos suficiente, ¿correcto? Bien, me gusta eso. Ahora vamos por aquí. Esta es la de acá. Acá hay otro que podemos utilizar como dos para la madera. Y podemos crear aquí nuestro querido otro ejército por acá. No tenemos... Personas de espada ancha. Vamos a ir a explorar hacia allá. Estos amigos creo que lo vamos a mantener ahí. La solución perfecta sería escoger uno de nuestros amigos que tenemos aquí y cerrar estas regiones para que nuestros enemigos no puedan entrar. Bien. Ahora vamos aquí con nuestros soldados de espada ancha. Ok, aquí tenemos bastantes enemigos. Bastantes a decir verdad. Bastantes, bastantes. Bueno, terminen allá peleando. Significa que necesitaremos bastantes recursos como otra torre. Aquí tenemos una persona sin hacer nada. Vamos a terminar de construir esto. Y podemos desviar los recursos que tenemos para este lado. Perfecto. Ahora, ¿qué nos haría falta? ¿Podríamos evolucionar eso? Sí, podríamos. Pero me gustaría más construir caballerizas. No, en esta ocasión creo que sería más prudente este amigo. Listo, perfecto. ¿Esta persona puede pasar por acá? No, va a ir hacia el otro lado. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a hacerlo así de esta manera. Y las personas que están desocupadas acá. ¿Dónde están? Aquí habían dos. Ah, bien. Bien, usted se va a dedicar a la parte de la creación de estos. Vamos a mejorar con algunas personas a falanges. Vamos a crear... Bueno, primero vamos a crear oplitas. Y después vamos a ese punto. Vamos a seleccionar a nuestro amigo que está aquí. Bien, 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 bien. Ahora vamos a cerrar por aquí. Y ya con eso tendríamos protegido esta zona. Listo, amigos míos. Perfecto. Perfecto. Ahora, ¿qué recurso nos hace falta para que ellos tomen presencia? Ok, y aquí vamos a poner dos, tres en realidad. Aquí vamos a poner otros dos. Y ya no nos queda comida. Fantástico. Ya nos haría falta personas que se dediquen a la alimentación. ¿Dónde vamos a hacer eso? Vamos a ir por este lado. Deberíamos evolucionar eso, pero todavía no. Todavía no, todavía no. Aquí está un poquito complicado el asunto. Espere, ¿pueden pasar nuestros aliados? No, ya no pueden pasar. Entonces ya déjelos ahí. ¿Nos atacan? ¿Nos atacan? Ok, ok, pensé que nos estaban atacando. Estamos bien, estamos bien por ahora. Bien, ya no podemos pasar por ningún lado. Y tenemos un visitante no deseado como ese carro que acaba de pasar. Pero bueno, vamos a construir ahí. Y lo esencial sería buscar, porque por aquí habían dejado... Exacto. No, 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 no. No, no, venga aquí, venga acá, venga acá. Hacia atrás. Vamos a dejar que estos amigos se protejan solitos. Hacia acá. Venga, 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 deje que venga. Ahora. ¿Qué otro lugar nos podrían estar atacando? Solamente ha sido eso. Bien, perfecto. Formidable. Formidable. ¿Qué otras cosas podemos hacer aquí? Es... Portificar nuestra puerta. Creando, generando cinco personas acá. No me gusta esto. Eso. Bien, 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 bien. Otra cosa que podemos hacer es construir un mago. O magos, magos, magos. Tranquilos. Pastillosos. Lo primero que va a hacer es matar a esos amarillos y después... Bueno, el objetivo es matar a los rojos, ¿no? Y este es un problema gravísimo. Bien, perfecto. Ahora, nuestro amigo que tenemos aquí... Enfóquese en la parte del oro. Aquí con esto ya podemos construir legionarios. Y aquí... Con este otro podemos evolucionarlo una vez más. Listo. Perfecto. Formidable. Por eso ya podemos avanzar suficiente. Contra los enemigos que tenemos aquí. Contra los enemigos de ropa. Entonces... ¿Dónde hay más de estos? Podríamos... Miren, esto. No hay suficiente comida. Bueno, no importa, no importa. Vamos a acercarnos por aquí. Aquí no tenemos más construcciones de esas. Acá hay otra. Donde podemos avanzar este para los acarazados. No hay suficiente comida. Otra vez. Me gustaría... Me gustaría... Al parecer son pequeñas islas lo que tenemos aquí. Entonces... Sería ideal... Sería ideal... Uno, primero que todo. Quedar un monje que los cure. Y catapultas. No. ¿Cómo se llaman estos? Las heliópolis. No importa. Tenemos tres personas desocupadas. En ese sector. Por lo tanto, lo que voy a hacer aquí es este. Más este. Más este. Aquí vamos a construir... Tres personas más. Y dos personas más acá. No, que continúen en el oro. Que continúen en el oro. Aquí también debería haber más personas en el oro. Una persona más. Bueno, es formidable eso que está pasando. Lo bueno es que al tener... Tres de estas. Pues estamos generando bastante... La población de aldeanos bastante rápida. Pero... Bueno, me lo mataron. No, sobrevivió. Sobrevivió. Bien. Este amigo vuelve a traer. Tenemos 11 unidades de estas. Me gustaría también... Llenar de torres... La frontera que tenemos aquí. Así que voy a utilizar estos amigos que tenemos en este lugar. Para poner torre aquí y torre acá. No, no, no. Vamos a ponerla acá. Pero ahorita que termine. Tenemos población suficiente. Así que podemos pasar, yo creo. ¿Ya podemos evolucionar? No. Al parecer no podemos. Hombre, quítele. Bien, perfecto. Ahora sí, usted se va a devolver. Y vamos a construir acá otro. Tenemos buena cantidad de ejércitos. Y no les vamos a mentir. El detalle es que yo evolucioné aquí para... Es que son legionarios. Siempre me confundo entre legionarios. Y... Los otros amigos, estos se evolucionan acá. Para los centuriones. Bien. Y eso también nos permitirá construir lo que necesitamos aquí. Como esto. Torre de balista. Los centuriones y lo otro que tenemos acá. La otra persona que ya terminó de construir esto. Podríamos poner otro extra. Pero ya... Aquí ya más variado. Por ejemplo, acá. Y acá. Otra cosa que podemos hacer es volver a este sector. Y tenemos para evolucionar las murallas. Que nos permitirían... Evidentemente construir... Construir, pues... Murallas más fortificadas. Para estas zonas. Y eso es espléndido. Aquí que tenemos. Ya los centuriones ya se están evolucionando. Ya esto también podemos evolucionarlo dentro de poco. Ah no, pero es con este. Si no estoy mal. Con este que tenemos acá. Que es ingeniería. Con ingeniería podemos evolucionarlo. Y ya podemos matar a esos amarillos. Movemos las tropas hacia este lado. Donde posiblemente están nuestros... Otros amiguitos. Esto vamos a evolucionar. Los trimis retes. Por si acaso todo está sobre el mar. ¿Saben qué? Voy a explorar con este amigo por aquí. A ver qué tenemos. Así que... Drian nos tiene sin cuidado. Lo sabía. Con eso sería... Ah, no hay suficiente comida. Perfecto. ¿Cuánto necesitan? 1.800. 1.800 para evolucionarlo. ¿Qué es eso? Vale, vale, vale. Igualmente ahí tenemos los suficientes balistas. Tenemos estas balistas. Más las personas que están trabajando arduamente para la... La obtención de alimentos. Ah, mira. Aquí puede haber... Puesto eso. De todas maneras, acá tenemos una persona que está desocupada. Y vamos a agregar a esta otra. Vamos a ir aquí. Y supongo que hay una conexión en este punto, entonces... Poner eso. Más otras dos torres. Bueno, vamos a dejarlo ahí con esas torres. Como aquí nuestro barco de transporte observando. Muy bien. Muy bien. El problema es la comida. Esto cuesta 1.800. Y aquí ya podemos evolucionar esto. No, al parecer no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El ejército va a avanzar. Esto se va a... Va a ser los nueve de esto. Y eso va a ser los dos. Vamos a enfocarnos a destruir lo que encontramos hace un rato. ¿Sí ven? Aquí ya encontramos esto. Aquí tenemos otro. De estos. Y... Vamos a ir acá. Eso, ataque. Ahora vamos a utilizar estos, amigos. Para ir por este lado. Y vamos a acabar con su caballeriza. Primero que todo. Son puestos aquí esenciales que tenemos que destruir. Bien. Yo creo que con esto ya derribaremos todo lo que se nos interponga. Lo cual es excelente. Y aquí tenemos oro. Miren. Por si acaso en algún momento se nos acaba el oro. Hablando de eso. Vamos aquí a dedicarnos a esta parte del oro. Sí, señores. No importa que hayan derribado oro. Lo importante es destruir las casas. Y todos los recursos que tengan esta gente. Como digamos esto. No pudieron aguantar nuestros ataques. Así que vamos a seguir avanzando. Vamos a explorar esta zona. Quizás hayan más amarillos. ¡Opa! Ok. Entonces ya confirmamos. La reina Zenobia está al otro lado. Vamos a avanzar con los Tirmirretes con Catapulta. Para hacer un limpiado de su costa. Que es esencial para lo que necesitamos. Tenemos nuestro amigo aquí. Un poco desocupado. Así que vamos a construir dos torres. Una aquí y otra acá. Bien. Usted amigo mío. ¿Qué hay más hacia allá? Lo bueno de esto es que tienen una gran visión. Por ejemplo esto. Súper interesante. Y se acabaron. Se acabaron los amiguinos. Miramos. Ahora ya podemos evolucionar a destructores. Creo que los destructores van a ser más importantes. Que inclusive los centuriones. En este punto. Voy a matar a este monje. Ya no lo necesitamos. Necesitamos recursos. Cinco personas aquí dedicadas. A este recurso. Pues vayan a dedicarse a la madera. Vayan a dedicarse a la madera. Ya no tenemos personas para el oro. Eso quiere decir que se agotó. Voy a investigar por aquí. A ver si encontramos algo. Si no pues los mato. Y los creo acá para este lado. Ahora si nuestro amigo. Va a dedicarse aquí a la piedra. Y tendremos acá. Y tendremos acá la zona ya desocupada. Bien. Mire, 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 mire. Todos estos recursos que tenían estos hombres amarillos. Los guetas. Diría como David Gueta. No me entiendas. Pero bueno. Ustedes me entienden el punto. Diría la gracia es explorar esto. Lo que sí tenemos a borbotones es recursos de madera. Diría. Eso es un punto a favor para nosotros. Y me gustaría a ver si nos permiten a nosotros. No. No podemos destruir todavía de balista. Pero si nos permite hacer esto. Bien. ¿Qué es el mercado? Aquí ya no hay nada. Nada. Podemos evolucionar a centuriones como dije antes. Pero tampoco hay mucho que digamos. Vamos a observar por acá. Entonces amigos vayan por este sector. Y vamos a averiguar si hay más. Acá puede haber una mina de oro extra. Que nos puede ser útiles. Al parecer no. Al parecer no. Veamos con cinco personas aquí desocupadas. Otra vez. Pero si tenemos oro. Miren amigos míos. Y acá hay oro. Acá hay oro también. Bueno bien. Exacto. Exactamente. Me gustaría. Me gustaría. Me gustaría. Mira vamos a agarrar estas cuatro que tenemos por ahora. Y estos serán el número tres. Bien. Perfecto. Murió. Vamos a atacar esta torre. Que nos está estorbando evidentemente. Inclusive yo creo que no vamos a necesitar estos otros. Bien. Fabuloso. Entonces vamos con los números tres. Vamos a atacar esa zona. Y donde están los aldeanos. Lo bueno es que al parecer todos lo tienen a costa de mar. Y eso es un... Un caso excelente. Para lo que necesitamos. Bien. Ahora vamos a atacar a este otro. Así vamos expulsando a los de ese novia. Ahora destruir rehena de sodobodía. Bien. En eso estamos. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Por ahora no mucho. Pero si podríamos evolucionar el barco de transporte. Porque en cualquier momento nos permitirá... Ojo. Ojo. Bien. Nos estaba atacando era esa torre. Así que lo que vamos a hacer es atacar la torre. Limpiar la zona. De posibles enemigos. Y utilizar... Pero en un momento. Donde nos atacan. Ah. Ya, ya, ya. Bien, bien, bien. No importa, no importa. Eso. Los matamos. Vamos a ir donde están los barcos. Los barcos de ellos. Porque son un fastidio. Exacto. Formidable. Otros dos ataques más. Ahora atacamos esto. Sí, señores. Ya va a caer. Aunque no nos deberíamos entretenernos con eso mucho. Opa, opa, opa. Excelente. Ahora, ¿qué tenemos acá? Otra. De estas mismas. Y aquí tenemos amiguitos. Que pudieron haber bajado. Bien. Ataque. Excelente. Atacar estos más. Estos extra. Estos extra. Listón. Bueno, no importa que nos hayan rebajado esto. Tenemos que jugar a otro personas acá sin hacer nada. Pero tenemos aquí estas. Estas granjas aquí. Así que, por ahora nos tranquilizamos. Excelente. Ay, qué fastidio usted. Lo sabía. Bien. Vamos a atacar esto. Y a la gracia es no dejarle ni siquiera los recursos para que ellos puedan bajar. De esta manera, pues, obviamente, nos estamos limitando bastante. Ok, dejá de atacarme. Bastilloso. Ok. Bueno, solamente es eso. Ahí nos ataca este hombre. Bien. Excelente. Ataca. Bien. Otro amigo que atacar. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere usted? Que venga con tropas de otro estilo. Está bien. Vamos a poner cinco. Más de esos barcos. Pero bueno, ya le eliminé bastante. Bastante. Entonces, ahora, ¿qué es lo que quiero hacer? Ya evolucionamos esto. Ya podemos evolucionar a centuriones. Que nos permitirá ir a esta zona. Vengan acá. Aquí. Y ya tenemos nuestro querido barco, ¿no? Tenemos nuestros queridos barcos. Lo cual, esos... Perfecto. Otra persona que están aquí desocupadas son estos. Así que lo que vamos a hacer es construir aquí. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Ah, ok, ok. Yo dije como hoy, no puede ser posiblemente. Puede ser cualquier enemigo ahí que uno no sabe. Has alcanzado el límite de población. No me containers. Ya sabía. Vamos a alcanzarlo. Así que no importa. Vamos a ir de nuevamente a esta zona. ¿Dónde están nuestros enemigos? Y vamos a concentrarnos en estas personitas que están aquí. Sin hacer absolutamente nada. Y lo que podríamos hacer es construir una torre por este lado. Para que fastidie a los rojos. Que ese es nuestro objetivo principal aquí. Ajá. Bueno, no, no. Tranquilos. Tranquilos. Van a subir. Van a subir. Van a subir. Ole, 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 ole. Ole, ole. ¡No! ¡Saca la puta! Bien, excelente. Se acaban de construirlo. Son verdaderamente molestos, ¿sabían? Ustedes. Bien. Vamos a alcanzar esa zona. Vamos a retroceder. Vamos a retroceder un poco. Qué molestos, ¿lo saben? Son verdaderamente fastidiosos. Sal. Sal. Bien. Opa. ¿Qué tenemos por acá? Más bar... Un millón de baracos de transporte. Oh, miren, miren esto, miren esto. Tenemos muchísimos enemigos. En esta parte. Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer es subir con estos otros. Acá. Aquí en esta zona. Aquí en esta zona. Eso. Atácalo. Vaya por Dios. Bien. Ahora nos enfocaremos en atacar esta parte. No, no, no puede subir. No, no, no puede subir. Así que morirás. Ahora vamos a ir con estos amigos por esta parte y vamos a aterrizarlos aquí. Con eso ya tendríamos recursos perfectos. Tenemos estas ocho personas que se dedicaban a la madera. Que no están haciendo absolutamente nada. Aquí mis queridos amigos que están haciendo. Usted se dedica al oro, por favor. Tenemos ataques por otro lado. Bien. No me gusta eso. Para nada. Para nada, para nada. Unos únicos. Ah, ok. Estos. Y estos amigos acá. Evidentemente eso no es muy bueno que digamos. Listo. Bien. Ya entramos en esta zona. Pues es solo uno. Y se van a concentrar en hacer ataques por este lado. Nuestros barcos. Aquí. Van a hacerlo allí. Exacto. Deberíamos tenerlos. En diferentes partes. Bueno, ya murieron. Pero tranquilo. Otra cosa que podemos hacer aquí es destruir esta otra torre. Y me gustaría causar una invasión por ese sector. Porque hay bastantes enemigos. Lo bueno es que esta gente son como tanques de guerra. Y eso me encanta. ¿Dónde estaba la persona? Usted. 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 Vamos a hacer lo siguiente. Opa. 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 No me gusta para nada eso. Vamos a explorar. Lo que podríamos hacer es lo siguiente. Construir aquí una torre. Bien. Destruir acá. Una torre nos permitirá visualizar esta zona. Y además. Bueno. Eso se les acabó el oristón. Así que van a morir. Vamos a dejarlo por ahora, ¿sí? Y lo que me gustaría es construir un barco de transporte. ¿Dónde está el barco de transporte de nosotros? Que hace un rato estaba por aquí. ¿Y el barco de transporte? Bueno, seguramente. No, no, no. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está nuestro querido amigo. Pues me gustaría generar acá una mini muralla. O algo así. No, no. Muralla no. Vamos a poner. Vamos a poner. Una torre. Una torre de defensa. De esta manera podemos sustituir otras cosas que nos puedan servir más adelante. Y eso pues ahí murió. Y la verdad no debía haber muerto de esa manera. Eso fue tonto. Vamos a ponernos en toda la esquina. Que por cierto, aquí hay oro. Ah, no, 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 no. No se va a poder. No se va a poder. Bueno, vamos a construir algunos caballos. Porque ese nos va a fastidiar esos. Téngalo por seguro. Nos va a fastidiar la existencia. No. Opa. Hizo ataques. Bien. Excelente. Vamos a dejarlo ahí. Que podríamos venir por acá. De verdad también podría ser una opción. Perdón. Perdón. Primero este. Primero este. Para construir caballos que puedan ser bastante fuertes para lo que necesitamos. Y dónde están las cosas con la que. Pero esto. Aquí está. Y con esto podemos construir caballos acorazados. Por acá había otro. Que nos permitirá. Pues. Construir catafractas. Espero que merezcan construir catafractas. Bien. Tenemos esto. Y estos. Falcados. Vamos a construir falcados. Porque son muy económicos. Como siempre les he dicho. Muy económicos y muy versátiles. Usted ahora se va a dedicar a. A caballo. Sería. Digo no. Vamos a ponerlo a la madera. Sería lo mejor. O no. La comida. Aquí tenemos comida. Diez. En realidad. Diez. Y con nuestro amigo vamos a volver a mirar aquí. Donde habían construido la zona de oro. Mira. Acá tenemos una catapulta. Una catapulta. Que nos acaban de destruir. Dos. Dos de sus amigos. Ahora. Donde hay el resto. Donde está el resto del ejército. Bueno. Vengan ustedes acá. Los incluyo ustedes. Vaya por Dios. Podríamos evolucionarlos. Pero no veo como. El sentido de hacerlo. Pero la gracia es poder entrar por dos frentes. Uno por acá arriba. Y otro por acá abajo. Y de esta manera pues. Nos da la facilidad de destruir acá estos pequeños enemigos. Ok. Ya casi. Lo que me gustaría es ir a destruir esto. No, no. Averiguar lo que hay aquí. Exactamente. Mira. Catafractas. Muera de ahí. Vaya por Dios. Tienen un montón de porquerías. Ahora. Lo bueno es que nosotros somos los ofensivos. Ya no estamos aquí. No. Atrás, 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 atrás. Bien. Excelente. ¡Ay! Vamos, muérete. Ahora sí, ataquemos esto. Y ahorita volvemos a esa parte. Para ver qué es lo que se ha sucedido. Tenemos diez personitas. De las cuales acá podemos construir otra. Y ya tenemos los caballos para poder ejercer un fuerte ataque en esa zona. Ahora. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Ya todo está bien. Esto podemos evolucionarlo. Pero lo que voy a permitirme con estos amigos. Es limpiar la zona. De. Estos amigos acá. Necesitamos otro barco de transporte. Aquí nos atacan. ¿Están haciendo construir una torre? No señor. Obviamente están construyendo un montón de torres. Solamente para podernos fastidiar. Eso sí, lo que están haciendo. Vamos a ir por acá. Exacto. Y vamos a dejarlos justamente acá. Llegamos. Escogemos diez de estos más. Bien. Excelente. Vamos a traerlos. Lo bueno es que esto solamente es comida y madera. Cosa que tenemos en abundancia. Eso sí les puedo decir. ¡Epa! Sucios. Ok. Bien. Ahora destruimos esta torre. Matamos a este aldeano. Llegamos aquí a las puertas de nuestros enemigos otra vez. Nos dejamos ahí. Atacamos. Que por cierto no tengo ni idea de dónde estarán. Venga. ¡Uf! ¡Qué montón de monjes! Vamos a matarlos de a todos. No importa, Ería. Ellos me están desgastando más que nosotros. Pero es que tienen como veinte de estos caballos. Increíble. Y absurdo realmente. Muy absurdo. Ahí tenemos muchísimos recursos para poderles mandar. El problema es que pensé que esto iba a ser un poco más sencillo. Pero no lo fue. Diría... Teníamos la idea de mandar. Bueno. Podemos utilizar uno de estos aldeanos. Para construir catapultas y ese tipo de cosas que... Puede ser útil. Para lo que tenemos. Así que podemos subir acá todos estos personajes aquí. Vamos a proteger esto. Bien. Usted venga acá lo más rápido posible. Usted se va a dedicar acá a limpiar esta zona. No a limpiarla, pero sí a fastidiar la existencia. Ok. Acá tenemos amigos para la caballería. Lo que voy a hacer es cerrar un poquito esto. Así. Y venir hasta acá. Construir barcos de... Ya no necesitaríamos barcos de transporte. Ni esto. Así que vamos a quitar todo lo que tenemos aquí. Excelente. Pero ya tenemos a estos amigos aquí preparados. Tenemos tres personas desocupadas. Pero no nos preocupemos. No nos preocupemos. Aquí podemos construir dos de estos. Dos de estos igual que estaban allí. Y dos de... Bueno, amigos de catapulta podríamos decir. Tenemos siete aquí. Bien. Y usted también. Van a morir. Gracias. Y estos dos aquí que están haciendo. Navidad. Ahora usted va a construir acá en esta zona. Al parecer no se va a poder. Bueno. Todo lo posible aquí para nuestros amigos. A ver, catafractas. Catafractas no. Exactamente. Ahí vamos con estos. Vamos con los aldeanos. Maten. Vuelvan aquí. Vamos a destruir esto. No importa que queden... Pocos, podríamos decir. Aquí vamos a construir... Varias torres. Exactamente. Destruimos el lugar de los monjes. Lo cual es perfecto. Ay, 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 ay. Bien. Lo que no me gusta es que ellos no siguen aunque esté como escondido, podríamos decir. Vamos a evolucionarlos. A las Heliópolis. Bien. Con eso tenemos... Bastantes recursos. Para poder atacar a nuestros enemigos. Pero no lo voy a... No, mejor dicho, no lo voy a evolucionar acá. Vamos a sacar... 10 de estas unidades. Y por acá teníamos a nuestros amigos. Aquí sí lo podemos evolucionar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No les gusta la fuerza bruta que ejerzo aquí? Vamos a destruir a este amigo. Vamos a destruir a este amigo. Exacto. Naturalmente la reina va a volver a tratar de reconstruir este sector. Y no tenemos que permitir eso. Así que vamos a destruir no solamente eso, sino también su plaza central para que no genere más aldeanos. Entonces ya... Un día peleó con su beber, ¿podríamos decir eso? No. Podríamos construir dos torres más. Excelente. 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 Vamos a destruir esto. Bien. Al momento queda poquito. Poquito para lo que necesitamos. Y ahí va. Ya tenemos la heliopolis evolucionada. Ajá, ajá, ajá. Ah, excelente eso. Lo que acaba de pasar. Eso fue increíblemente genial. Van a atacar a esto. Ya creo que le queda poquita... Amplitud para eso. Nos vamos a... Los amigos aquí qué. Bueno, vamos a avanzar con ellos también. Y con el resto. Lo que tenemos en esta parte. Excelente. Excelente. Vamos a dejarlo por ahora. Este es el número uno. Se va a encargar de atacar a esta zona. Ataquen también esto. Número dos. Bien. Dale, limpiamos esto otro. Vayan por los móviles. Vayan por los móviles. Apártencense. Ahora seleccionamos este amigo. Construir las casas. Ya sé que eras uno de mis amigos antiguamente. Pero te cruzaste de bando Así que Haremos todo lo posible para matarlo Por acá está el monje ese asquero Bien Ahí lo miré Ataca eso Y usted de Leopolis Se dedicarán a este sector Obviamente no demorará en llegar el resto Y espero Y aspiro Que tenemos acá Esta personita, bueno, ya murió Vamos a mandarlos por acá Más estos Son el número 2 Fóquense a eso Number 2 Ataque Y usted también ataque Yo creo que ya estamos cerca De la victoria ¿Cuánto le queda? Por Dios Le queda un montón todavía De bien Así que vamos a acercar esto Por aquí Y el resto de nuestros amigos Por este lado Vamos a acercar A esta celiópolis Y vamos a ver Si podemos ver a ese Monje asqueroso No lo veo Pero no demora No demora Este amigo también Debería morir Excelente Excelente Ah, miren Acá murió Este monje Bien Los tres que tienen Bastante alcance visual Van a explorar Esta zona Que tenemos aquí Bien Y los otros Vamos a ir acá Acá hay un montón De enemigos Pero no importa Tenemos un montón De recursos Que gastar Bien Matándole Inclusive las Miren Para monjes Para monjes Ataquen eso A ver Dos Ataquen las catapultas Y después Enfóquense En algo Eso Aquí tienen Otra plaza central Que ya sería El final De este Recorrido Porque no Podrían Construir Más Ejercitos Podría De ser Eso Eso Ataquelo 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 Excelente 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 Quedó solamente Uno de los Caballitos Bien Y ahora Es lo que es En este hombre Que estaba ahí Vamos a destruirle La zona De comida Atáquenla De catapultas Literalmente Ahora es Todo lo hice Con las Heliópolis Con eso Mataríamos A la reina Otra catapulta ¿Dónde está El resto? Ya Literalmente La aniquilamos Todo A ver Vamos a ir Vamos a ir Con los caballos No veo Bueno Otros 15 Para pues Hacer Algo Pero Realmente No No veo La No veo La espacial Ya En este punto Podemos destruir Esta que otra casa Lo dejamos En población Y ya No podría Crear más Nada Lo que Exactamente Crea Eh Nos atacan A la A la A la A eso Pero No importa Realmente Le estamos Destruy Literalmente Ya Limpiamos Un mapa ¿Qué más Quieren De nosotros? No hay Nada más Absolutamente Nada más Bueno Entonces Tocará Limpiar Hasta El último Gramo De nuestros Enemigos Al parecer Eso va a ser Así Así que Voy a enviar Esto Aquí a la Esquina A ver Si Encontramos Algo No dudo Pero Bueno Queda Esta Academia Y nada más La verdad Es que No veo Que Que Podríamos Hacer Ahí A ver ¿Qué Tenemos? ¿Qué tenemos Por acá? Nada Nada Por fin Por fin Por fin Victoria Bravo Debido a tu habilidad Como militar Y como emperador Has restaurado El control imperial Sobre las provincias Y has salvado El imperio De la ruina El senado Y el pueblo Te aclaman Por tu victoria Total Sobre palmirenos Alamanes Y jetas A pesar de que Las incursiones Germánicas Seguirán Produciéndose De vez en cuando La seguridad De tus fronteras Se ha incrementado Considerablemente Prepárate para tu triunfo En la ciudad de Roma Donde exhibirás A la derrotada Zenobia Y la pasearás Por las calles Ok gente Espero les haya gustado El capítulo de hoy Y nos veremos En una próxima ocasión Chao chao Bye bye